¡Ey muy buenas Corrinacios, Corrinacias! Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo, si puedes descansar soldado. Estamos aquí para hacer el unboxing de la expansión de los inseparables, se llama A la Orden. Y como veis tiene el mismo tamaño la caja que el del juego original. Ya con nosotros tuvisteis el unboxing, cómo jugar y partida de los inseparables, la cual perdimos. Porque nosotros en la guerra no es lo nuestro. Y nada, vamos a ver qué trae esta expansión, que seguro que trae cosas chulísimas. Este juego nos encantó. ¡Dentro vídeo! Bueno, vamos a abrir la caja. Juego de Ludonova, que no lo hemos dicho antes. Vamos a quitar el plastiquito. Hombre, se supone que es el mismo que el juego para cámara. Bueno, vamos a abrir la caja, vamos a ver lo que contiene. Bueno, pues en primer lugar lo que podéis ver es que tenemos nuevos apoyos. Aquí tenemos los nuevos apoyos. Aquí tenemos el mazo de cartas de misión. Que pueden añadir dificultades, fácil, medio o difícil. Nosotros está claro que vamos a ir a por el difícil porque, claro, ganamos tan fácil. Aquí tenemos... Me hace la ironía de llevar más. Aquí tenemos las instrucciones que, como sabéis, no las tenéis por qué leer. Porque os lo explicamos todos nosotros. Pero vamos, aquí te especifica que hay un modo, un jugador, es decir, en solitario o en dos. Normal, como normal, como se juega. Sí, los incluyen como nuevos modos. El modo de los jugadores ya estaba contemplado. No sabemos si habrán cambiado algo, seguro que sí. Bueno, aquí como veis tenemos los tokens de personajes que anteriormente no lo sabía. Y, bueno, han querido añadirlos. Aquí, como veis, tenemos todos los tokens de personaje. Eh... Aquí tenéis... Pues se cae. Aquí tenemos todos los tokens de personaje que esto también le da otro rollo, ¿no? Sí. Le aporta realismo bajo... Así que nada. Nada más, ¿no? Pronto una partida con la partida. Sí, pronto con la partida. Bueno, chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado nuevamente otro unboxing. La verdad es que no enseñamos mucho. O sea, enseñamos lo que tiene la caja, pero es que en realidad es lo que hay que hacer. Así que, bueno, esperemos que os haya gustado. Que si os ha gustado el otro juego, que decidéis a comprar la expansión porque va a merecer la pena. Eh... Pronto tendréis la partida con la expansión. Hemos leído en internet que a la gente le está molando mucho. No lo hemos dicho, pero también incluye un modo a cinco jugadores, ¿vale? Que no lo trae la caja básica, que ahora está un máximo de cuatro. Y nada, y el rollo de los personajes también está muy chulo. Ahí por parte de Luganova es un punto. Por haber añadido los personajes, porque a mí esas tonterías me molan bastante. Así que nada, chicos. Nos vemos en próximos vídeos y ya sabéis... Visitar el canal, darle a me gusta y suscribiros. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!